La alegría del público se hace presente en este estadio, la pasión futbolera nos está llenando y el corazón se viene un partidazo. Hola, hola, ¿cómo están? El primer dato es que esta noche tenemos lluvia, el segundo es que importa poco porque hay fútbol. Y así concluye el boletín informativo. Los saludan Mario Quimpes y Fernando Palomo. Hoy tenemos un partidazo en la fase de grupos de la Colmebol Libertadores que la verdad anticipa fútbol de gran calidad. Millonarios, se enfrenta al Bolívar. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué manera de romper el partido! Con la presión que tenía este jugador y estaba encimado, no tuvo reparo en hacer lo que hacen los goleadores. Y marcó el gol. Entretenido hasta ahora, aún así estamos. Ramiro Bacá. Ambicioso el pase. Pedazo de centro, mandaste papá. Una tapada de ovación para este arquero. Recibe compañía. Estuzando el cuerpo para mantener la pelota. Pase profundo. Acá termina la jugada. ¡Gol! Giraldo. Sigue ganando terreno con la pelota. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. Ahí se queda con la pelota. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Va encontrando otro pasillo. ¡Gol! 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 Y ahí va avanzando nomás. Ramiro Bacá. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. ¡Gol! 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 Larry Vásquez. ¡Gol! 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 Buen trabajo de recuperación! Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Daniel Cataño. Ahí van las pelotas en el área. ¿Se animará? ¡Le pega! El gol que le da la tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido. Bueno, esto es increíble, Fernando. Es que pedazo de gol acaba de marcar Alma Corazón y Garra le puso en este gol. Todo lo jugo. ¡No! 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 Será enorme! ¡No! Magistral, acción defensiva. David Silva. A ver, a ver, a ver qué pasa ahora. Desde ahí no falla. Hasta parece fácil con un arquivo así. ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. David Silva. ¡Ojo con la cantina ahora, ojo! ¡Oh, buena atajada! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Ahí está, alejando el peligro! Giraldo. Larry Vásquez. David Silva. ¡Atento a que mira el arco! Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. ¡Se viene el gol! ¡Y esto me parece que está definiendo ya el partido! ¡Son tres la diferencia! Vamos a ver de vuelta la repetición con detalle este gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. El árbitro que nos dice que Sanz se acabó. La primera parte, eso sí. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. David Silva. A ver qué sale el disco. ¡Qué buena tajada! Y bueno, lo hacemos de nuevo desde el corner. Un pase elegante con Klose. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Buen trabajo del arquero. Ahí va, hay buen pase. Lleva el desvío con... ¡Gol! Fíjate, Fernando, en la repetición que esa pelota se desvía en alguien y desconcierta a todos. Y Máximo, aquí le cae el arco. Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0. Justiniano. Rodríguez. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Mira si se tienen ahora la contra. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. No le van a sacar tarjeta. No le van a sacar. No le van a sacar tarjeta. ahí nomás ahí lo tiene que a la vuelta de la esquina está el peligro ojo con este gran bloqueo y termina el peligro era peligrosa la jugada con el énfasis en el pervo pasado habrá un hombre de refresco para este equipo este lo hace lo tiene que hacer bárbaro como lo ha bloqueado pero esto sigue gol no detienen esta masacre futbolística por favor que no lo apaguen sería lo peor que podrá ser bueno Fernando la verdad tuya mía tuya mía esa pelota entró y nadie la pudo sacar vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo se viene más ya tiene compañero Circa Daniel Cataño manual de cómo regalar una pelota atento con el peligro en esta jugada parece que se viene una modificación en este equipo Fernando Saucido Rocha sigue no abandona el ataque han perdido la cimbomba Daniel Cataño buena acción defensiva paz Justiniano será gol suben una nueva atrapada más en las estadísticas tsunami de oportunidades en el área habrá tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo tiro de esquina justo al corazón del área oportuna intervención levantando el balón y consigue dejar la marca atrás en la primera no pudo pero en la segunda ahí está quedándose con el balón en cinco minutos sacan el cartelito queda nada para que termine el partido ya vemos el reloj y si se va a terminar en cualquier momento el local tiene todo el control hay que tener en cuenta Fernando que el rival fue un mero espectador qué paliza se llevó qué partido hizo este equipo y la verdad creo que se quedó un corto en lo cual pero bueno ya está todo a este partido le están quedando tres minutos por jugar Daniel Cataño lo hace lo hace increíble en un solo encuentro el tercero en su cuenta sobre un hat-trick a su carrera y Fernando cae el tercero y el triplete de este jugador es increíble cuando anda en racha este rey que es el pan ha terminado ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la copa con Mebol Libertadores y créanlo este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo estos son los resultados que te dan la confianza suficiente y la tranquilidad para seguir trabajando un inicio que todo sueña la confianza ha terminado la confianza es muy grande suerte la confianza con la confianza y la confianza y la confianza sonido suerte y